Le quiero presentar mi equipo, este equipo que se encargó de controlar a los pacientes con COVID positivo. Somos nueve médicos y el resto está conformado por el servicio de enfermería, el servicio de limpieza y nos comprometimos a realizar esta tarea en lo mejor posible. Para nosotros significa un gran logro, estamos preparados por si llega a haber otros casos. Nosotros hemos empezado de cero, desde el enfermero, el cliente, a todos hemos empezado de cero, a organizar el servicio, a aprender cómo vestirnos, a cuidarnos entre todos, que es lo más esencial. Creo que en eso también consistió en que no hubo ningún contagiado en este equipo. La mayoría de los pacientes que entraron acá fueron asintomáticos. Nosotros estamos ante la presencia de un enemigo que es invisible. Es un virus que no sabemos cuándo nos contagiamos. Es muy importante que toda la comunidad use el barrijo con cero. El distanciamiento social, que tenga, tome conciencia de eso. El uso de alcohol en gel, el lavado de manos, es muy importante. Porque nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a contestar. Entonces, lo más importante es cuidarnos. Es cuidarnos entre todos, respetarnos y respetar todas las medidas que el Ministerio de Salud, el gobierno, le está proponiendo. Y creo que en eso consiste que Formosa haya logrado lo que logró.